Hola, te doy la bienvenida a un nuevo CiberTip aquí desde mi oficina y el día de hoy te voy a platicar todo lo que está sucediendo en relación a la aplicación TikTok. Como tú sabes, TikTok está en la cuerda floja porque potencialmente puede ser baneada por completo de los Estados Unidos. Y bueno, pues te preguntarás por qué esto realmente va a suceder, qué es lo que está pasando, por qué parece que esta aplicación es tan mala. Bueno, pues quédate hasta el final para enterarte de todo lo que está sucediendo en relación a este tema. Bueno, pero lo primero que tienes que saber es que esto no es nuevo, esto no empezó en el año 2024. En el año 2019 ya se había realizado una demanda por parte de Estados Unidos en donde comentaban que TikTok estaba fallando a las cuestiones de privacidad de menores de edad, menores de 13 años específicamente a través de su filial ByteDance. En esta ocasión TikTok puso a pagar 1.1 millones de dólares para poder salir del problema y esto se puede interpretar como que Estados Unidos ganó porque tuvo que hacer que TikTok pagara por este daño. Pero eso no terminó ahí, sino que más adelante una nueva polémica surgió en relación a la aplicación. Y esto es algo que se ha estado escalando y que continúa con el problema hasta el día de hoy. El reclamo ante TikTok es principalmente que las políticas que ellos describen en su aplicación del uso de los datos personales de los usuarios y hasta donde la aplicación puede entrar a saber más sobre sus usuarios no es clara ni es realmente correcta de lo que sucede realmente. El reclamo dice que hay datos que la aplicación está recabando sin permiso de los usuarios. ¿Qué datos? Bueno, uno de ellos es la ubicación geográfica. A pesar de que tú tengas tu aplicación cerrada o que no tengas activado los permisos, dicen que TikTok de todas maneras está obteniendo la información de tu ubicación geográfica. Estos son algunos de los reclamos que hay dentro de estas demandas. Otras cosas tienen que ver también con que entra a tu información de uso dentro de Google o de otras aplicaciones de otras redes sociales y puedes saber qué es lo que tú estás buscando y qué otros contenidos que están afuera de TikTok te están llamando la atención. También entra en tu agenda y puedes potencialmente saber y observar qué es lo que hacen tus amigos y tus conocidos contigo dentro del Internet. Aunque esas personas no tengan TikTok. Para Estados Unidos esto les parece como muy delicado porque acuérdense que hay un problema que tiene que ver con un tema comercial entre China y Estados Unidos. Entonces Estados Unidos considera que China está espiándolos a través de esta aplicación. Pero esto no es nada más un tema de Estados Unidos. En Reino Unido también hay una demanda, también sobre todo con protección de menores. Y es que justamente por los mismos reclamos comentan que TikTok no está protegiendo a los menores de exponerse a contenido inapropiado y también nuevamente exponiendo sus datos personales de maneras no especificadas en sus términos y condiciones y consideran que engañan a la gente haciéndole creer los términos y condiciones de ciertas cosas cuando en realidad es otra cosa completamente diferente. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pues eso ya será para los tribunales para determinar. Yo estoy aquí para contarte todo lo que sucede al respecto de esta aplicación. Otro país que también decidió hacer una demanda, no nada más contra TikTok, sino también contra Meta y Snapchat, es Canadá. Canadá hizo la demanda, pero en este caso por daños a los menores de edad, ya que estas aplicaciones todas se consideran altamente adictivas y se consideran que no se están tomando las medidas adecuadas para poder controlar el uso en menores de edad. Desde mi lado lo que te puedo decir es que tienes que mantenerte muy bien informado, porque aunque pareciera que a nivel individual no pasa nada si la aplicación entra y ve cosas de más, a nivel macro sí puede llegar a ser un tema muy peligroso. Basta simplemente con ver la historia de cómo Cambridge Analytics potencialmente manipuló las elecciones, no nada más en Estados Unidos, sino también en otros países, a través justamente de la divulgación de información dentro de la plataforma Facebook. Hay un documental muy interesante en Netflix que te recomiendo sobre este tema. Si no me recuerdo en este momento el nombre, pero si gustan pueden ponerlo aquí en los comentarios, si alguien se lo sabe, para que todos lo puedan ver y lo puedan ver. Y por supuesto también yo los leo y les comento por ahí. Lo más importante como usuarios es estar enterados y estarnos dando cuenta de que a una aplicación puede parecer bastante inofensiva, pero puede que también esté recabando información que nosotros no dimos permiso de utilizar. Bueno, pues espero que con esto te quede un poquito más claro qué es lo que está sucediendo en relación al tema de TikTok. Nosotros, por supuesto, vamos a estar aquí muy al pendiente e informándote de cualquier novedad que se desarrolle en este sentido. Quédate muy al pendiente en mis redes sociales, por él lo comento todo el tiempo también a través de las historias. Y nuevamente no te dejes llevar por fake news. No tumbes todavía tu TikTok. Vamos a ver qué sucede en relación a este tema. Esperando, por supuesto, que no sea un baneo para la aplicación, sino que más bien sea una llamada de atención para que mejoren sus índices de transparencia y realmente recopilen solamente la información que es necesaria para el uso correcto de la aplicación. Te leo en los comentarios y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!